Hola, buenos días otra vez a todos. Qué bueno verlos hoy. Feliz domingo. Bienvenido a todos, todos los que están viéndonos en internet. También muchas gracias, Phoebe, por tocar el piano hoy. Aquí tenemos a toda la familia involucrada hoy. Estamos tan agradecidos de que estén aquí. Estamos tan agradecidos de esta temporada tan especial. Yo sé que el Señor tiene cosas buenas para ti hoy. Y quiero poder orar una bendición sobre ustedes y sus familias, ya sea que estés aquí con tu familia o solo. Quiero orar sobre tu vida en este momento y aquellos que están también viendo por internet para que puedan encontrar una casa en nuestro corazón. Padre, Señor, gracias hoy por tu palabra y la manera, Señor, en que tu palabra está viviendo. Y cuando la recibimos, Señor, nos llena con nueva vida. Oro hoy, Señor, que tú llenes cada corazón, Señor, que tú llenes cada familia, que tú traigas tu bendición, Señor, sobre nosotros de una manera única y fuerte, Señor. Que nosotros podamos escucharte, Señor, y experimentarte, Señor, acercarnos a ti, Señor. Padre, queremos irnos de aquí llenos, Señor. Queremos irnos de aquí sintiéndonos más cerca a ti, Señor. Y yo oro que tu palabra, Señor, encuentre un lugar en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos continuando en nuestra serie de sermones de diciembre que se llama Epifanía. Epifanía, y esta palabra viene que tiene que ver con la Navidad. También es algo que utilizamos para describir un momento en el que nos enteramos o nos damos cuenta de algo y decimos, wow, ya entiendo ahora algo muy grande que nos sucede. En la Biblia encontramos la palabra Epifanea. Es una manifestación de lo que tiene que ver con la primera o segunda llegada de Jesús. Y viene de la raíz de una palabra que es Epifaneo, que es el verbo que significa brillar sobre o ver, hacerse visible o hacerse conocido. Y tiene un elemento de luz que tiene adentro de ella. De repente uno puede ver algo o algo se clarifica. Bueno, esta semana estábamos en Costco y yo estaba caminando por la sección donde están los lentes para leer y me di cuenta que hay un test, un examen que uno puede hacer. Y dije, oh, yo voy a hacer este examen. Alguien más en mi familia recientemente necesitó lentes para leer también. Yo dije, no, yo no lo necesito. Pero bueno, yo entonces hice el examen y dije, wow, no, no solamente necesito el primer nivel de lentes, sino como el sexto nivel de lentes. Y entonces, bueno, los compré, me los llevé a la casa y empecé a ver mi Biblia y mi computadora. Y yo dije, wow, puedo ver, puedo ver todo. Esto es increíble. Tuvo que regresarlos porque en realidad estaba un poquito muy fuerte, pero igual tuve que obtener unos que tenían una graduación. Y entonces lo voy a decir de esta manera. El Señor, Él quiere manifestarse a sí mismo en nuestras vidas para que podamos ver su corazón, para que de verdad podamos escuchar su voz, que podamos recibir su voz claramente, que no sea de un lugar de oscuridad, sino de una forma en que Él de verdad nos traiga ese lugar de enfoque con Él. Y básicamente definimos Epiphania de una manera en que es cuando es ese momento en que llega el Señor a nuestra vida. Cuando el Señor llega a tu vida, se convierte en la historia del Evangelio. La historia de Navidad se convierte en algo personal porque ahora tú tienes una historia de Dios porque tú lo conociste personalmente, porque has sido transformado personalmente y todo es diferente en ese momento. Y es algo que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos y no solamente una vez. Entonces, de eso es de lo que estamos hablando hoy cuando hablamos de la Epiphania. Entonces, hablamos de la historia de María y de José y ellos tuvieron un ángel que llegó en dos puntos diferentes, en dos momentos diferentes, con muchos meses entre medio. Entonces, el anuncio que le llegó a María no le llegó directamente a José hasta muchos meses después. Y José tuvo un tiempo en medio de eso donde él tuvo que vivir en un misterio. Él estaba en un lugar donde estaba teniendo un reto. Estaba luchando, diciendo, Dios, ¿qué es lo que está pasando con María? No sabiendo que esto había sido un milagro. Y hablamos acerca del papel que el misterio juega en nuestras vidas. Hay temporadas en donde no tenemos claridad, donde estamos lidiando con el misterio, cuando no sabemos cómo va a funcionar todo. Estamos luchando y Dios está en la espera. Él está en la espera. Dios nos, Jesús nos encuentra en esa espera. Hay algo acerca del misterio que crea una capacidad dentro de nosotros para que cuando Él habla, podamos recibir plenamente lo que Él quería que recibiéramos, lo que Él quería que recibiéramos. Porque hemos sido preparados a través del misterio. Entonces, hablamos acerca del papel del misterio en nuestra vida. Eso fue parte uno. Nos insto a que vean eso. Pero lo que quiero hacer hoy es entonces regresar un poco y empezar a hablar acerca de la historia. Hablamos un poquito de ella, sobre Zacarías y Elizabeth. Porque esas historias donde Elizabeth y Zacarías están tejidas junto con la historia de Jesús. Entonces, lo que vimos cuando vemos a la historia de Elizabeth y de Zacarías es que justo después de que María se va de la casa de sus parientes, básicamente nació Juan un par de semanas después, Juan el Bautista. Y entonces, en el día número ocho, que usualmente es cuando va y se presenta a un niño, a Jesús, y se hace la circuncisión y se le da nombre en la cultura hebrea. Era un tiempo muy importante y todos esperaban que este bebé que tuvo Elizabeth, que nació de Zacarías y de Elizabeth, pensaban que él se iba a llamar Zac Jr., Zacarías Jr., esencialmente. Pero pensamos en que todavía Zacarías no puede hablar porque él tuvo un encuentro con el ángel Gabriel que, porque él le preguntó, ¿esto cómo va a suceder? Gabriel me dijo, bueno, va a suceder. Yo soy Gabriel, yo me paro en la presencia del Señor, ¿qué más quieres saber? Y no vas a poder hablar ninguna otra cosa hasta que eso pase. Y le quita el habla hasta que eso pasa. Así que él no puede hablar después de ese encuentro que tiene con el ángel. Y eso nos trae al punto en que estamos en Lucas 1, 63. Y entonces dice que Zacarías pide una tableta y escribe el nombre y dice, su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. E inmediatamente su boca se abrió y su lengua se soltó y él pudo hablar y empezó a alabar al Señor. Nos vamos al versículo 67 y dice, su padre Zacarías estaba lleno con el Espíritu Santo y profetizó. Y entra dentro de toda la profecía. O sea, piensen acerca de esto. Él no ha podido hablar por nueve o diez meses. Desde el momento en que se encontró con el ángel en el templo, él salió de ahí sin poder hablar. Y ahora cuando él por fin puede hablar, no es para decir, shalom, hola, ¿cómo estás? Qué bien está el clima. No, él profetizó. Él va de cero a 60 de no poder hablar para nada. En el minuto en que él se alinea con la palabra del Señor y dice, su nombre es Juan. El Espíritu del Señor viene sobre él y hay algo acerca de alinearnos con el Espíritu del Señor, que es muy importante que lo veamos aquí. Entonces, ahora él profetiza. Eso es básicamente lo que él hace por el resto del capítulo de Lucas, capítulo 1. Y cuando él está profetizando, es todo un mensaje acerca del Mesías y el papel que Juan el Bautista va a tener en esto, pero es primordialmente acerca del Mesías. Y los quiero llevar al versículo 78 porque vemos un nombre particular de Jesús que se ve aquí, que se ve en el versículo 78. Dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto de la aurora. Todos digan, lo alto desde la aurora. Esto está en mayúsculas porque es un nombre. La aurora es un nombre. Y dice, para darnos a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ahora, la aurora o el nacer del día significa que es cuando sale la luz, significa el amanecer, significa la salida del sol. Está hablando de Jesús, es un nombre para Jesús. Y el mensaje lo pone de esta manera. Dice, a través de la misericordia del Señor, el amanecer del Señor entrará en nosotros. Así es como dice la traducción. Entonces, ¿ustedes sabían que uno de los nombres de Jesús es el amanecer de Dios? ¿Qué es lo que nos dice eso? Eso significa que en Jesús tenemos un nuevo día. En Jesús tenemos un nuevo comienzo. En Jesús tenemos una manera en que su amanecer llega a nuestras vidas y todo cambia. Y todo lo que estaba oscura y las sombras y la muerte y toda la oscuridad, todo que nos ha apresado ya no nos puede detener más. Cantamos, la podemos cantar después, que dice, Señor, Tú haces que la oscuridad tiemble. ¿Y por qué pasa eso? Porque Él es el amanecer del Señor. Él es la luz del mundo. Él es el Hijo de la justicia levantándose con sanidad en sus alas. El amanecer del Señor brillando por los que están en la oscuridad, aquellos que están en la sombra de la muerte, y entonces mostrándonos el camino, un paso a la vez, por el camino de la paz. Entonces, toda esta profecía que está aquí nos muestra el proceso relacional de Dios. Cuando el Señor brilla su luz en nuestra vida, entonces nosotros obtenemos iluminación, claridad, y entonces podemos pararnos a tomar un paso de obediencia. No es solamente como, oh, ahora tengo información. No, 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 no. Ahora hay un camino para que tomemos pasos en ese camino, en la obediencia. Y mientras más luz tengo, más pasos de obediencia puedo tomar. Y eso nos empieza a explicar el camino de seguir a Jesús, que es un paso tras otro, tras otro de obediencia. Mientras Él trae luz a nuestras vidas para que podamos separarnos y plantarnos más en quién Él es para seguirlo, para conectarnos más con Él, es todo un proceso de obediencia que vemos. No es un camino como, hey, eso se ve como un camino entretenido. No, 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 no. Es un camino que tú vas a caminar. Se supone que caminemos. Él nos va a enseñar el camino. Hay muchos caminos, ¿ah? Bueno, yo no estoy muy seguro acerca de eso. Claro, sí, que el amor es un camino que va, pero no. La vida es Jesús. La verdad es Jesús. El camino es Jesús. Y yo quiero pasar por ese camino por mucho tiempo. Pero hoy voy, en este momento quiero predicar esta palabra. Entonces, con la visibilidad hay una decisión que tomamos a cada rato. Constantemente estamos teniendo que tomar decisiones de obedecer en amor, un paso a la vez, un pie a la vez. El camino del justo es como una luz que brilla, que brilla cada vez más en el día perfecto, dice Proverbios. Es un camino que se ilumina más y más cada vez. Entonces, quiero poder expandirme más en esto, que con cada paso que damos nos movemos en el camino de la paz. Obviamente, esto fue escrito en aramaico, en griego, pero esto es el equivalente a decir shalom. Antes hemos hablado de shalom, que significa paz, que el Señor te guarde, que te mantenga, que te bendiga. Pero el shalom tiene que ver con que todo es un completo, que no hay nada quebrado, que nada falta, que no hay nada carente. Eso es shalom. Entonces, cada vez que damos un paso de obediencia y un paso de fe, en este caminar con Jesús, estamos entrando en una forma de ser más completos cada vez. Dios quiere que seamos completos. Él no quiere solamente que ganemos y que prosperemos en una área de nuestra vida. Él no quiere solamente que estemos en un lugar donde tú estás ganando financieramente, pero tus relaciones están en destrucción. O tú tienes un cuerpo maravilloso, como es bien, pero estás lleno de ansiedad. O tú tienes todas estas cosas materiales, pero tu relación con el Señor es un vacío extremo, que hay una parte de ti que es de muerte. No, el Señor quiere que tú prosperes y que ganes en cada área de tu vida. No solamente que ganes en una área, no solamente en áreas regadas. No, Él es el Señor de la compleción, de que todo esté junto. Hay una palabra que el apóstol Juan dio, creo que está en la tercera de Juan, capítulo 2. Y Él dijo que estarían en salud y prosperando mientras sus almas prosperaran. El Señor quiere que tu alma prospere, que tú tengas una sensación y tener de ser completo. Vemos que en cada paso, en este camino de la paz, en cada paso de fe y de obediencia, estamos siendo transformados. Segunda de Corintios dice que estamos siendo transformados en la misma imagen, justo como el Espíritu nos transforma de gloria en gloria. Entonces, cuando nosotros hablamos de la epifanía o de ese momento de revelación, tenemos que comprender que cuando Dios nos trae un momento así en nuestra vida, no es solamente para que digamos, wow, mira esta revelación que tengo. Cada revelación del Señor es una invitación para poder entrar en una relación más profunda con Él. No es solamente información. Dios no es un Dios de solamente darnos información. Él es el Dios de restauración, de transformación, de relación. La revelación no es solamente, wey, tú no sabías esto y ahora lo sabes. No, 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 no. Hay una invitación que está ahí. ¿Qué significa eso? Que cada vez que tienes un momento de revelación, es una invitación a más, mucho más con Dios. Él es el Dios de más. Gloria a gloria. De gloria en gloria. De gloria en gloria. Y también sabemos que Jesús primero brilla sobre nosotras y después brilla a través de nosotros. Hay un trabajo que sucede en nosotros y ahora estamos cargando esa misma luz. Y eso es lo que dijo primero Jesús. Dijo, yo soy la luz del mundo. Y después le dijo a los discípulos, y ustedes son la luz del mundo. Segunda de Corintios lo dice de esta manera. Lo une todo de esta forma. Dice, porque Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, ha hecho que esta luz brille en nuestros corazones para que nosotros conozcamos la gloria de Dios que está vista en el rostro de Jesucristo. Entonces, Dios dijo que haya luz y eso brilló en nosotros. De ahí, versículo 7, dice, ahora tenemos esta luz brillando en nuestros corazones. Esa luz que ahora la estamos cargando en nosotros. Ahora nosotros somos que traemos esta luz, pero nosotros entonces somos como vasijas de barro cargando este gran tesoro. Y esto lo hace claro que el poder viene de Dios y no de nosotros mismos. No es como que nosotros solamente somos, sí, somos alguien en Dios, pero no es para que vayamos por ahí pensando que somos la luz. No, 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 no. Nosotros estamos cargando la luz preciosa. Este tesoro que Él nos da, este regalo, don sagrado que Él nos da, que está en Jesús y nos da a nosotros. Y de eso habla Corintios. Eso es lo que sucede con una epifanía, una epifania. Hay una luz que está incrementando, que Jesús trae a nosotros, a nuestra vida. Entonces, lo que yo quiero hacer es entrar en Lucas 2. Y en Lucas 2 nos enfocamos en la historia de los pastores. Vemos que en los primeros pastores, en los primeros versículos, ahí es donde nace Jesús. Y entonces se van desde Nazaret hasta Belén. Y podemos ver eso en las últimas de ese embarazo. Ya no hay espacio en ningún hogar para recibir al Señor Jesús. Y mientras eso está sucediendo, vemos que el Señor encuentra unos pastores en el campo. Y dice, versículo 8, había pastores en la misma región, ahí en la región de Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Así que eso es lo que está sucediendo afuera de Belén, ¿verdad? En las orillas de Belén. Nosotros fuimos a Belén hace unos años, creo que en el último viaje a Israel, que fue en el 2019. Y cuando fuimos a la iglesia del nacimiento, de la natividad, que piensan que ahí seguramente es donde nació. Claro, hay una lista como de 10 localidades donde pudo haber sido el nacimiento. No es la única. Pero bueno, la noche antes de que llegáramos a esta iglesia, tenían un ídolo, pero que era en árabe. Y el que era de Belén ganó la competencia. Y todo el mundo estaba ronco de tanto gritar, de celebrar eso. Pero bueno, cuando llegamos ahí, vimos el pozo de David y vimos la iglesia de la natividad. Y cuando fuimos ahí, lo que estoy tratando de decir ahora es que cuando nosotros vamos ahí a Belén y cuando vemos el pozo y cuando vemos la iglesia, no vemos eso pensando, ¡guau, esto es increíble! Lo que les quiero decir es que el lugar donde nació Jesús no era increíble, no era maravilloso. Es solo increíble y maravilloso ahora, porque Él nació ahí. No era maravilloso cuando Él llegó ahí. Belén es la casa del pan y tiene una gran heredad y tiene una gran historia, pero en lo natural uno dice, ¡oh, guau, ahí es donde debe de ser! Incluso ahora, cuando uno lo ve, uno no lo ve como un gran lugar. No, estaban gritando acerca de la competencia de American Idol por televisión. Y es como, ¡hey, ahí nació Jesús! O sea, estoy de una manera bromeando, pero no, no se ve algo ahí que uno diga, ¡guau, esto es espectacular! No en lo natural. En lo natural no lo es. Y en ese país, en esa región, dice que estaban cuidando, velando, ¿verdad?, a su rebaño, tres horas a la vez, más seguramente, haciendo estas vigilias. Y una persona lo hace y ahí la próxima persona lo hace. Cuando uno es pastor hay que hacer eso y hay que hacerlo porque hay gente que quiere venir a robarse las ovejas y hay animales que quieren comerse las ovejas. Y por eso hay que estar en vigilia, por estar viendo. Uno no se desvela por gusto. Es para proteger las ovejas, a las ovejas. Rachel, mi esposa, compró pollos, gallinas, en nuestra casa durante la pandemia. Y llegamos a un punto donde empezamos a pensar, ¡guau! Nuestro perro iba a empezar a comérselos. Y lo bueno es que se llevaron bien y él los cuida. Pero ahora que ellas están sueltas, a veces se nos olvida que están ahí afuera. Y de repente nuestro perro está dentro. Y el domingo pasado nos pasó que vino un halcón. Un halcón empezó a volar y trató de agarrar una de nuestras gallinas. Y nuestras gallinas son sobrevivientes, les cuento. Ellas son increíbles. O sea, había una gallina y empezó a empezar y sobrevivió adentro de unos matorrales. Nos costó sacarla del zarzamora, pero unos días después no aprendió su lección. Nosotros tampoco. Y se nos olvidó otra vez que estaban las gallinas afuera. Y escuchamos un sonido que lo hacen las gallinas cuando están alarmadas. Y cuando vimos, vemos, mi hijo Ben ve un tigre pequeño, algo como un pequeño tigre, o un gato salvaje que estaba moviéndose ahí. Nosotros estamos en la orilla de mucho terreno baldío, de un espacio muy grande, campo atrás de nosotros, como otras regiones de Novato. Pero cuando vemos a este gato salvaje que está del otro lado de la cerca y está listo para agarrar esta gallina, ver, porque él sabía como que era un gato salvaje joven, porque no sabía cómo comérselo, no sabía qué hacer. Nos dio suficiente tiempo y empezarlo a asustar. Y entonces la gallina estaba en shock y todavía estaba en shock. Oren, por favor, por la gallinita de Rachel. Pero salió del gallinero ayer y empezó a ver alrededor y parece que ya se ve bien, como que cree que está bien. Nuestras gallinas son sobrevivientes. Pero obviamente necesitamos ser mejores pastores, porque hay predadores que quieren venir y comérselas en la noche o justo al amanecer. Son momentos en que lo hacen. Y bueno, entonces estos pastores estaban guardando sus rebaños. Y estaban haciendo eso en las tradiciones de su padre, su ancestro David, que lo hacía en las mismas partes, que seguramente escribió el Salmo 23 ahí. Estaban haciendo eso en Belén, en la Casa del Pan, hacia la ciudad de David, donde había promesa profética, porque ahí dijo Dios en Micah 5.10, que dijo Belén será el lugar donde nacerá el Mesías. Lo dijo cientos de años antes, como 700 años antes. Ya Dios había marcado el lugar donde iba a nacer el Mesías. Y ese lugar fue el lugar donde se fueron levantadas las ovejas para que fueran sacrificadas en el templo durante la Pascua. Entonces hay tantas conexiones que están sucediendo ahí que Dios escogió estos pastores para que fueran los que recibían el anuncio del Cordero de Dios que quita el pecado, que recibieran el anuncio del nacimiento del buen pastor, del pastor eterno. Entonces leamos, versículos 9 al 14, Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, No teman, porque he aquí, os doy nuevas de gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, que nació hoy, dijo a María y a José, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo, el Señor, el Mesías. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y si entramos adentro de eso, normalmente uno no haría eso para un bebé, uno haría eso para una oveja, ¿verdad? Para un cordero, no para un bebé. Y de repente, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Lo que vemos con estos pastores es como un ejemplo para nosotros, un modelo de cuando Dios trae una epifanía, trae una revelación a nuestras vidas, cómo debemos de responder. Esto es lo que estamos aprendiendo aquí. Estos pastores ahora tienen que tomar una decisión. Este es un momento increíble. Están afuera en el campo, no tienen Lucas capítulo 2, no tienen la historia de Navidad, nunca se ha oído nada de esto. Y ellos nos dicen, oh, ¿qué tal? Sí, esto nos pasaría como a esa gente. No, no hay nada de eso. Ellos están trabajando, están cuidando a su rebaño, están siendo leales, tienen frío, están en medio de la noche haciendo lo que siempre hacen. Y en eso llega un ángel y ellos dicen, los ángeles no se ven así como en las fotos, ¿verdad? No son estos comiquitas, caricaturas de unos muñequitos gorditos. En la Biblia, usualmente los mencionan que son como soldados armados. ¿Por qué piensan que la gente siempre cree que se va a morir cuando los ve, aparte de teológicamente que piensan que no los pueden ver y vivir? Entonces, su primera respuesta, por supuesto, es, no vamos a morir. Y el ángel dice, no, 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 no se van a morir. Les dice, es un buen momento de gozo. No tengan miedo, es para todo el pueblo. Y él les da el mensaje y de repente ellos ven todo un ejército de huestes celestiales alabando al Señor. Y ellos dicen, nos vamos a morir, ahora nos vamos a morir. Y ellos dicen, no se mueren. Y escuchan su alabanza. Oh, esto me encanta. Me encanta como la gente pelea acerca de eso. pastor Kélov, o el pastor que sea que esté hablando de esto. Hay gente que le encanta pelear en cuanto a esto. Cosas teológicas, o ser muy bíblicos, que empiezan a decir, esto tendrá que ver que ellos dijeron, gloria a Dios en las alturas. No lo cantaron. Y él dice, a mí no me importa si lo dijeron o lo cantaron. Esto fue poderoso. Fue fuerte. Se escuchaba. Porque estos pastores tenían un poquito de la cortina que se movió y dieron un pedacito del cielo en ese momento, una fracción de lo que estaba sucediendo ahí y relampagueó y rompió con la tierra en ese momento porque ellos tenían que tomar una decisión en ese momento. Nos sentamos aquí y solo analizamos todo lo que pasó y tomamos notas sobre esta visita angelical o hacemos lo que el ángel dijo que hiciéramos. Mucha gente tiene una revelación y empieza a hablar y hablar y hablar de la revelación, pero la revelación es una invitación y en este caso fue anda y vayan a Belén porque él nació para ustedes. Ustedes lo van a encontrar ahí. Eso quiere decir que tienen que pararse de aquí, de donde están, allá. Tienen que irlo a buscar. Tienen que tener obediencia. Tienen que tener movimiento. No solamente tener una revelación, es responder a la revelación. Entonces, punto número uno, después de oír el mensaje, los pastores respondieron al mensaje. Ellos respondieron. Versículo 15, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dirigieron unos a otros y dijeron, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Lo que nos hizo conocer a nosotros. Esto es un momento poderoso. Ahora me siento que nosotros tenemos momentos así en la iglesia que escuchamos la palabra del Señor y sentimos la vida en la palabra y decimos, wow, ese fue un gran sermón. La pastora Rachel, wow, Pastor Caleb, Pastor John, el que sea, el que esté compartiendo, si estás en tu grupo en casa, tu célula, y sí, hay vida en la palabra, pero la vida más grande en la palabra es cuando nos paramos en esa palabra, cuando damos un pie adelante, un paso adelante, no solamente para que nos lave y nos limpia, sino que nos nutra. Y Jeremías dice, tus palabras las encontré y me las comí, dice, y las digerí y las tomé. Y no solamente dije, conozco la Biblia, no, yo dije, yo quiero ser transformado por la Escritura. Entonces, de eso estamos hablando hoy. Entonces, esto es lo que les quiero enseñar en el versículo 15, dice, vamos a Belén ahora, no dijeron después, no mañana, no cuando salga, el sol, dijeron, vamos ya, ¿cuándo es ahorita? En medio de la noche, en ese momento, ahora, ahora sí, ahora. Las ovejas están aquí, dijeron, los ángeles las cuidarán, vamos ya, nada va a venir aquí, todos los predadores se fueron. Y ellos dijeron, vamos a ver esta cosa, y en este momento la cosa, cosa, ese rema, esa palabra, significa, en la traducción, la pasión, dice, vamos, vamos a apurarnos y encontremos esta palabra que nació en Belén y veamos por nosotros, vimos lo que el Señor nos ha revelado, Él nos ha revelado, vamos a verlo, es una palabra, es un ahora, es una rema, es para nosotros, no nos sentemos y digamos, wow, me dieron una palabra, no, vamos, vamos a experimentar la palabra, vamos, apurémonos, ahora, ahora, está la fe, ahora es la fe, ahora es la fe, vamos a verlo por nosotros mismos, es emocionante recibir buenas noticias, pero lo más importante es de verdad recibir el mensaje y responder en fe, ellos no estaban contentos de solamente estar en el vecindario, no estaban contentos de solo estar cerca y decir, bueno, ¿dónde estabas cuando eso sucedió? Ah, ¿tú dónde estabas cuando nació Jesús? Oh, yo estaba en el campo, oh, qué maravilla, vi unos ángeles, no, 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 su historia será la historia de nosotros vimos a Jesús, es muy gracioso, muy interesante, porque las cosas en las que el cielo está interesado no es necesariamente lo que la gente está interesada, por ejemplo, nosotros nos emociona ver cosas sobrenaturales y escuchar las historias de la gente que se fueron al cielo, no quiero minimizar eso para nada, pero cuando alguien es salva aquí en la tierra, todo el cielo se goza en eso y ellos están viendo nuestra experiencia diciendo, wow, miren, miren la gracia, miren cómo funciona la gracia, están viendo la manera en que nosotros estamos experimentando el misterio, solo estoy diciéndoles, entonces ellos se pararon y corrieron, no se alegraron de estar solamente cerca y en realidad eso me recuerda cuando el apóstol Pablo estaba compartiendo su testimonio por tercera vez en el libro de Hechos y él está enfrente de Agripa el segundo y él está compartiendo con él sin restringirse de decir nada, está compartiendo su testimonio, el evangelio y de ahí entonces Herodes de Agripa dijo en el versículo veintiocho, tú casi me convenciste a que me hiciera un cristiano, le dijo, casi, y Pablo le dijo, yo le pediría a Dios que no solo tú sino todos los que me escuchen hoy sean casi y completamente como yo, excepto, con excepción de estas cadenas, le dice, estos pastores no estaban contentos, no, no estaban contentos de solo tener un casi, un momento casi con Jesús, casi conocí a Jesús, casi tuvo un primer comienzo, casi me salvo, casi comencé de nuevo, casi vine al altar, casi subo mi mano, casi dije sí a Jesús, ellos no querían tener un casi, no, 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 ellos dijeron, vamos a ir y vamos a asegurarnos de ver a Jesús. Número dos, los pastores experimentaron el mensaje en el versículo dieciséis, ellos fueron y encontraron a María y a José ahí al bebé en el pesebre, justo como los ángeles habían anunciado y ahora se convirtió en algo personal, ahora cada uno de ellos personalmente conoció a Jesús, la palabra que ellos recibieron, el rema, se hizo personal, se llenó, se completó, fue una experiencia, ellos tomaron un paso en el camino de la paz y de ahí otro y dijeron sí, sí a esta invitación viva y el Señor los encontró ahí y hay algo acerca de la fe, hay algo acerca de la presencia de Dios, hay algo acerca de la relación con Dios que debe de ser experimentado, en el versículo treinta y cuatro, ocho dice, saborea y mira que el Dios es bueno, a veces no puedes ver hasta que lo saboreas, a veces tienes que saborearlo y entonces por fin lo ves, mucha gente dice, no, yo quiero ver y después, entonces yo me entrego, después lo voy a probar, después voy a creer la palabra, no, primero tienes que saborearlo y después vas a ver y después vas a experimentar y vas a ir y vas a decir, sí, aquí estoy, Señor, no solo probarlo físicamente, no, tienes que estar ahí, tienes que estar en ese momento y sumergirte en Él y decir, sí, creer, así que el Evangelio es personal, es para experimentarlo, Romanos 13 lo dice, el que sea que llame al nombre del Señor será salvo, Yeshua, el que diga su nombre será salvo, el amanecer está subiendo en los corazones de estos pastores en sus vidas, el Dios que dijo que entre la luz en la oscuridad, esa luz está brillando sobre ellos, no puedo decir cuán importante es esto, que esto sea personal para ti hoy, cuando se hace personal, lo próximo que sigue es que tiene que ser algo que tiene que ser compartido y entonces dice el número 3.3 es que los pastores compartieron el mensaje, eso es lo que pasa con una epifania, que es algo que se vuelve muy personal, no es algo que solamente vas a ver que te paras en ello, tú lo has experimentado y entonces ese encuentro, ese gozo que tienes en tu corazón, tú no puedes en realidad mantenerlo contigo mismo, se va a salir, tú lo quieres compartir, no dices, bueno, en realidad tu relación con Dios es algo muy personal, yo no estoy diciendo que tienes que ir y salir y escoger momentos al azar, no sé, tal vez a veces sí tenemos que compartirlo al azar, no estoy diciendo eso, yo no estoy diciendo que debe de ser algo que debe de ser una rutina religiosa solo para decir, ah, lo compartí, lo compartí, sí lo hice, no, no, yo no pienso que debe ser aplicado de esa manera, pero toda esta idea de que mi fe es personal y es privada, tampoco es la idea correcta, lo que la Escritura nos muestra es que cuando tu vida está llena de la esperanza y el gozo y la presencia de Jesús y tú te estás relacionando con las personas a tu alrededor, eso va a provocar preguntas en ellos, primera de Pedro 3.15 dice, siempre está listo, dile a alguien, está listo siempre, díselo a alguien, siempre está listo, si alguien te pregunta acerca de tu esperanza como un creyente, tú tienes que estar listo, siempre está listo, cuando lo habían visto, lo hicieron conocer por todos lados lo que se les había dicho acerca de este niño, ellos empezaron a cargar la luz, se lo contaron a todo el mundo y estos hombres estaban ahí afuera en las calles, en el campo, estaban afuera de la ciudad, hay gente yendo y viniendo de Belén y los encuentran y ellos les dicen, ustedes son los que lo vieron, ustedes son los que los ángeles les hablaron a ustedes y ustedes vieron el bebé y ellos decían, sí, fuimos nosotros, fue increíble, esto fue lo que sucedió. En el versículo 17, dice, versículo 18, y cuantos lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. Miren este versículo, dice, María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba cerca de ellas. Lo que eso nos enseña es que en este punto en la historia, María, hace nueve meses y medio, diez meses, tuvo este mensaje de lo sobrenatural, este milagro que sucedió, pero lo que parece aquí, lo que me parece a mí, fue que la noche que Jesús nació, María y José eran personas comunes y corrientes que estaban en un pesebre y estaban haciendo lo mejor de una situación difícil y ellos no tienen ángeles cantándoles, ellos no tienen una partera ayudando a José, le está entrando José, tratando de ser el que es la partera del momento, ellos no tienen todas estas cosas sucediendo, no es como que están en un lugar glamuroso, en una situación glamuroso, no hay ángeles ayudándolos, no están solos, porque Dios está con ellos, pero lo que les estoy mostrando es que cuando estos pastores llegan y ellos les dicen, el ángel nos dijo esto, que venía un salvador, que iban a ser el bebé, que iba a estar con ustedes y ustedes están aquí, cuando ellos vinieron y ellos compartieron estas cosas con María y con José, María y José dijeron, ¡Wow! Porque toda la cosa que había sucedido con el ángel Gabriel había pasado ya hace varios meses y esto fue una confirmación y fue especial y fue bella y a veces tenemos que entender algo que a veces alguien tiene un encuentro con Dios que te recuerda con tu encuentro con Dios y su testimonio es muy parecido a lo que tú tienes y eso te vuelve a mover tu fe otra vez. Trata eso como algo precioso, agarra aliento de eso. Eso es lo que yo veo aquí. Dice que fueron maravillados a través de toda la región y que los corazones se movieron y entonces regresaron a sus rebaños y empezaron a alabar al Señor en lo que los ángeles les habían dicho. Ellos ya no regresaron y no fueron más nunca los mismos, compartieron con todo el mundo. A veces nosotros nos sentimos como que tenemos que tener una vida perfectamente hecha, que tiene que salir en Instagram perfectamente, que vale la pena compartir con el ángulo perfecto, la luz perfecta y las palabras perfectas y el filtro perfecto. Pero la gente tiene que ver la historia auténtica y real de lo que Dios hizo en ti y lo que está haciendo en ti, lo que has experimentado, cómo te está cambiando. Esa es una historia con poder, una historia que vale la pena compartir. Yo amo la historia del avivamiento del 1904 al 1905 en Gales y todo lo que pasó de eso, pero en Gales lo que sucedió es que había una niña de 14 años que se llamaba Flory Evans y Flory estaba en una reunión de oración con varias personas jóvenes estaban adorando y alabando y compartiendo testimonios. Eran gente adolescente y estaban juntos un sábado, un domingo y están diciendo cómo podemos encontrar al Señor, cómo podemos buscarlo y lo estaban adorando, lo estaban alabando. No tenían una banda, solo tenían himnos. Saben, no era que sí, Bethel, Elevation. No, 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 ellos estaban alabando al Señor, no tenían ni una banda, una orquesta, nada de eso, pero ellos estaban teniendo un servicio de un domingo por la noche, uno de esos que son especiales donde no tenemos exactamente un reloj, pero estaban creando un espacio para el Señor, ministrando al Señor y vino un momento donde hubo un testimonio y entonces viene Flory y se para, se pone de pie y ella dijo un testimonio simple. No sé de cuántas palabras fue en Gales, pero en inglés solo son nueve palabras y ella dijo, yo amo a Jesucristo, mi Señor, con todo mi corazón. Eso fue todo su testimonio. Esas nueve palabras fueron el fósforo del cielo para encender un avivamiento. Todo el mundo marca ese momento como el momento donde el fuego del Señor cayó gracias a ese testimonio y algo empezó que eventualmente agarró cien mil almas y las trajo al reino del Señor en Gales y a ese testimonio podemos entonces encontrar, a esa reunión, podemos buscar que había tanta alabanza, tanta oración, tantas reuniones de avivamiento que incluso estadios de fútbol no tenían gente, estaban vacíos. Me puedo dar cuenta que a ustedes no les gusta el fútbol y no entienden eso, pero lo que quiero decir es si fuera aquí nadie hubiera ido al partido de los 49ers a ver el fútbol. No es que tenga nada de malo los deportes, pero ellos estaban demasiado emocionados con lo del Señor para ir. Los mineros de carbón salieron de las minas llenos de carbón de capilar todo el día y salían de las minas directo a la iglesia y iban para allá hambrientos de la presencia del Señor llorando en su presencia con lágrimas calientes cortando el carbón que estaba en sus rostros y el Señor y ellos los alababan y oraban y se despertaban el día siguiente de vuelta a la mina sin que quiera comer. Era gente que estaba siendo sostenida sobrenaturalmente porque estaban comiendo de la palabra en esta temporada y estaban siendo cargados por el Señor a través de ese avivamiento y todo comenzó. Había momentos en que había gente que decía que entraban que estaban orando en el altar y que decía por favor salva a mi tío Juan por favor agarra su corazón hasta las dos de la mañana y en eso entraba el tío Juan Señor entraba ahí corriendo la persona a las dos de la mañana había momentos donde ellos estaban que tenían en su corazón que querían cantar algo alzar una canción que era la misma canción de todas las demás gente que estaba ahí y de repente todos juntos empezaban a alzar el mismo canto al cielo sin director de coro sin banda solo movidos por el espíritu ahí es donde vemos esta canción que ustedes tal vez se puedan acortar que dice el amor tan vasto como el océano el tipo de amor que era de ese canto viene de hace 100 años el que dice el amor no es más grande no es más ancho ese también viene de ese avivamiento y ese avivamiento comenzó porque una niña dijo yo amo a mi Señor Jesús con todo mi corazón no fue porque ella dijo wow fíjese que yo era una drogadicta y todas esas cosas horribles pasaron y el Señor me salvó y me fui al cielo y me fui a otra galaxia y regresé y fue increíble no había nada así fue un testimonio bastante sencillo hey saben que yo estoy feliz de ir al cielo yo no estoy condenando eso en esta mañana no estoy minimizando nada de eso en este momento lo que les estoy tratando de compartir es que tu testimonio real y auténtico de lo que ha hecho en tu vida tiene tanto poder y está tan ungido y es tan real tu historia con Dios tiene gloria en ella tiene gloria escrita en ella tu historia con Dios tiene unción sobre ella cuando tú la compartes incrementa la fe en otros tal vez fue conocer a Jesús que tuviste una paz que nunca tuviste tal vez Dios te cambió cuando al texto no te podías cambiar a ti misma tal vez estaba vacío y Él te llenó donde te sentías culpable condenado y el Señor te salvó te liberó de todo eso tal vez tú habías sido herido o estabas enfermo y te sanó tal vez creciste en la iglesia y tu historia es como florio tal vez viniste al Señor la semana pasada lo único que yo sé es que tu historia con Dios tiene gloria la historia de Dios de ellos también tenía gloria cuando ellos empezaron a compartir con otras personas despertó sus corazones tu historia tu historia tiene poder y vale la pena compartirla no minimices tu historia solo porque no se ve tan increíble no minimices tu historia porque el Señor sigue escribiendo tu historia y eres una obra en progreso Él es fiel ten confianza de que el que comienza la buena obra la terminará quiero invitar al equipo de Alabanza que suban por favor Nathaniel no hubiera encontrado a Felipe después de que Jesús dijo oh me equivoco me equivoqué dice Felipe no hubiera encontrado a Nathaniel después de que Jesús dijo ven y sígueme pero dice puede salir algo bueno de Nazaret dijo él Felipe no pelea con Nathaniel Él solo le dice ven y mira ven y mira mira por ti mismo el instinto la respuesta por instinto de alguien que ha conocido al Señor es simplemente invitar a sus amistades para que vengan a conocer al Señor sale de esa sobreabundancia del corazón estamos viendo una progresión con los pastores ellos escucharon este mensaje ellos respondieron lo experimentaron y compartieron ese mensaje esa es una progresión de fe y de obediencia una progresión que estamos viendo aquí que Él nos va a llevar en el camino de la paz con un pie en frente del otro con cada paso siendo más completos y con ese paso el Señor incrementa su luz adentro de ti entonces para estos pastores y para nosotros la luz que brilla sobre nosotros se convierte en una luz que brilla a través de nosotros la brilla que está a nuestro alrededor es una luz que brilla a través de ellos y la luz brilla en ti cuando tú estás viendo a Jesús y su trabajo en tu vida y hay algo glorioso sucediendo tal vez se te olvidó eso un poco de eso es bueno recordarlo yo estaba compartiendo hoy que yo crecí en la iglesia pero en realidad tuve un encuentro muy poderoso con el Señor a la edad de 19 años que me cambió para siempre y en realidad fue en un lugar secreto de oración y de alabanza con mi propia guitarra ayuné 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 la música porque yo permitía que otra gente alabara por mí pero el Señor me puso a escuchar el primer álbum que era un álbum que se llamaba Zoe y yo lo puse una y otra y otra y otra vez y yo alababa con mi guitarra fue una temporada de encuentro y llamado increíble y cuando Dios me llenó con su espíritu en esa temporada yo no podía no compartir no dárselo a los demás de alguna manera es simplemente lo que sucede cuando nos encontramos con Jesús y yo quiero hacer esto quiero pedirles que oren conmigo cierren sus ojos para que estén solos en este momento en este espacio en este salón y veamos el amanecer de Dios la salida del sol de Dios estamos esperando la Navidad pero la Navidad no sucedió el 25 de diciembre estamos hablando acerca de ella hoy es maravilloso todos los días es Navidad porque Él es el amanecer de todos los días Jesús lo es y este es el momento en que me gustaría invitar a cualquier persona en este salón o por internet que esté viendo esto que digas Pastor Caleb mi corazón se está moviendo yo quiero empezar una relación personal con Jesús no un casi no tal vez yo un poquito yo creo que estoy medio movido no yo quiero tomar ese próximo paso y comenzar una relación personal con Jesús si tú estás aquí hoy si tú estás en línea hoy levanta tu mano y di Pastor Caleb ora conmigo hoy ora conmigo esta mañana para recibir a Jesús para serlo el Señor de mi vida veo tu mano allá en la derecha Dios te bendice estoy esperando solo otro momento si tu corazón está conmovido hoy no seas un casi no digas ya casi llegó ahí se sintió bien no 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 toma el próximo paso alguien más alguien más ok maravilloso si estás en línea ahorita puedes poner en el chat hoy estoy aceptando a Jesús y te vamos a alcanzar por favor pongámonos todos de pie vamos a orar en este momento tal vez no levantaste tu mano pero querías levantarla si si levantaste tu mano todos oremos Señor Jesús gracias por tu amor gracias por la cruz pongo mi confianza en ti hoy perdona mis pecados entra en mi vida hazme nuevo hoy hazme tuyo hoy sé mi Señor sé mi Salvador en el nombre de Jesús amén amén celebremos hoy vamos a darle gracias al Señor en este lugar gracias Jesús si tu levantaste tu mano ahora mientras cantamos por favor anda para la mesa que dice hoy levanté mi mano la puedes ver esta mano izquierda tuya y si no levantaste tu mano pero quieres oración o estás re entregándole tu vida al Señor aquí tenemos a nuestro equipo para que oren contigo así que ahora equipo de alabanza vamos a alabar al Señor come on lift your voice go to make your way if you've lifted your hand come on así voy a decir call the light and to the sum of the stars you made a disturb every rain as your name Jesús, Jesús, You make the darkness tremble Jesús, Jesús, You silence fear Jesús, Jesús, You make the darkness tremble Jesús, Jesús Jesús, Jesús, You make the darkness tremble Jesús, Jesús, You make the darkness tremble Jesús, Jesús, You silence fear Jesús, Jesús, You make the darkness tremble Jesús, Jesús, Jesús Jesús, Jesús, You make the darkness tremble Jesús, Jesús, You silence fear Jesús, Jesús, You make the darkness tremble Jesús, Jesús, You make the darkness tremble Your name cannot be overcome Your name is alive Your name is alive Your silence fear Jesús, Jesús, You make the darkness tremble Jesús, Jesús, Jesús Real quick, I want to do something We're going to do a little activation If you're on the elevator and you're going up four floors Somebody asks you, why are you so happy? I want you to think about the day you gave your life to Jesus and one thing that changed Well, at this time, Jesus came into my life and he did this You've got 30 seconds Think about it Not your whole story, just a small part Now, I want you to turn to one other person right now And tell them your story Then they're going to tell you yours Alright? Go ahead, the button's pushed for the fourth floor The elevator's open You're getting in together First floor Second floor That's the third floor Oh, someone got out Let's go a little longer Alright, there's the fourth floor Alright, the door's open You've got to say bye Okay, now I want you to switch it We're going down You're going to switch it The person that didn't share, now you share your story Going down to the lobby You've got 30 seconds Oh, it's good Let's feel that faith rise in the room These are There's glory on these stories These are God's stories Bottom floor Door's opening Alright Say goodbye Not literally, but Good job You feel the faith rise in the room Look at these stories Look at what the Lord has done Let's give Him praise today 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 Your name is alive That the shadows can't deny Oh, sing it out Your name can not be overcome Your name is alive Your name is alive Forever lifted high Your name can not be overcome Your name is alive Jesus, oh Jesus, Jesus, Jesus Your name can not be overcome Your name can not be overcome Your name is alive Your name is alive Jesus, Jesus, Jesus You silence fear Jesus, Jesus You make the darkness tremble Jesus, Jesus Yes, make some noise for Jesus Amen, amen Well, turn to your neighbor Say it was nice worshiping with you And you can take your seat My name is Travis And I'm going to bring us The church news this morning And here are the ways To connect, grow, and serve Here at New Life First and foremost December 13th and 15th Tomorrow Everyone say tomorrow Tomorrow We have our Discover membership course That's going to be in-house Here at New Life At 7 o'clock in room 301 Following up this Saturday Ladies Sorry men Only ladies We are having an ornament exchange That's also going to be in-house In the morning At 10 o'clock on Saturday And Cass Winesbury Is actually in the Not the library She is in the lobby Right now If you want to sign up For this ornament exchange It's going to be very, very good As well December 19th We are encouraging everyone To wear their Christmas Best for church That means your Christmas sweaters Your ugly sweaters Your red and your green Your antlers Your Rudolph nose Your Santa hat I'm sure everyone Can think of one piece Of clothing That they bought At one point Maybe a Christmas party Or something That you have In your wardrobe We're asking for you To dust that thing off And bring it to church Next week Amen Amen So we don't want To celebrate without you And we want you To celebrate with us As far as Christmas Eve Is concerned That's coming up soon And we're going to be Doing something A little bit different So listen up We're going to be meeting We're going to be having Two services One at 4 o'clock And then another one At 5.30 Yes we always do Christmas Eve services But here's the catch On what's different We're actually going to be Asking you guys To register online To reserve your spots For this service This is the way This is probably The best way That we can accommodate So many people And safely do so We want to make room For you and your loved ones So we're asking That you would sign up On newlifenovato.com Or using the app And once again This is just the best way For us to safely Accommodate everyone And as you can hear There's a lot of Exciting things we're doing This month Here at New Life And I don't want To let you guys Leave this place Without praying for you So would everyone Just rise to their feet All right Would you bow your heads With me Jesus we just thank you For your presence God We thank you For coming 2,000 years ago And thank you For your spirit That lives within us today That is in this room With us Lord we thank you For the gift of salvation Lord And we just pray For our loved ones Lord That they would come To know you Just like the story With Uncle John Running to the altar Lord we just pray That this Christmas season God we would see Our families Come home to you Lord That we would come Home to you God We don't want to forget All you've done God Lord let this Christmas Be the best Christmas season Lord we bless Every single person In this room Father with your spirit With your joy With your goodness Lord Let us leave this place Empowered By your spirit In Jesus name Amen And amen Well God bless you church Merry early Christmas And we'll see you Later this week And we'll see you next week Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.